encantado de hablar con ustedes entonces vamos con la primera persona que quiera participar, les recuerdo por favor suscríbanse al canal de YouTube, nos ayuda mucho crecer la comunidad, nos va a ayudar a tener más temas, más investigaciones síguenos también en Facebook, eso es bueno para crecer la profundidad de los temas que aquí tratamos entonces vamos con la primera persona, don Jaime Borges Ibáñez, don Jaime está cerrado su micrófono está cerrado su micrófono ahí ya está ahí ya está don Jaime, ¿cómo está señor? ¿desde dónde se comunica? desde Villa de Leyva ¡ay, cerquita! es la segunda vez que me comunico con usted pero este es un segundo tema pero es que yo le tengo la información directa de lo que usted acaba de comunicarnos y qué bonito poderlo, que me regale dos minutos para contarle, yo le puedo con pruebas y con argumentos reputar todo lo que dijo el señor exgobernador primero ¿cómo no don Jaime? por favor lo vimos con atención ok y si usted quiere mandar los documentos nos serían muy útiles sí, 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 todo claro, no es que usted me puso a trabajar yo llevo trabajando aquí dos semanas de ahí estoy pero es que hay que hacerle el cambio es que hay que hacerlo y llegó el momento y qué bonito que salió hoy esto porque mire le voy a decir una cosa lo que dice el exgobernador es mentira porque el negocio lo hizo el negocio fue esa es una finca que era un señor Ortegón que por cosas de la vida y por la realidad y la historia fue la es la finca donde se reveló la virgen de Chiquinquirá por cosas de la vida póngale cuidado esto es para una película esto es para esto es para para una serie o sea que al suegro al gobernador también se le apareció la virgen ya le digo el por qué póngale cuidado entonces conclusión y eso es mentira que esa finca contó todo eso esa finca me gustaría que investigaran esa finca fue pagada por más de 7 mil millones de pesos porque dentro de la finca existe un hotel espectacular que hizo un señor Ortegón que gastó muchísimo dinero porque él si iba a explotar no sino a contar la historia que la virgen de Chiquinquirá no es de Chiquinquirá sino la virgen de Chiquinquirá se reveló en aposentos en esa finca en esa finca pero don Jaime ¿usted está seguro que es la misma finca? se lo juro ante Dios es que la historia está escrita mire en la página de la basílica de Chiquinquirá dice cuando el encomendador ya le dio el nombre ahorita se lo doy le dio el nombre del encomendador desde su momento vivía en Chiquinquirá en esa finca y pues está toda la historia de la virgen de Chiquinquirá o sea eso no es mentira pero lo que le quiero contar de hoy del gobernador es cómo llegó ese negocio ese negocio esa finca costó más de 7 mil millones de pesos que lo que tienen que averiguar cómo fue el negocio ¿por qué? porque eso adentro hay un hotel espectacular entonces ¿qué pasa? el papá del ingeniero Wilmer es alcalde se llama el papá de Wilmer fue el alcalde de Sotamarcián antes que Wilmer estaban en quiebra estaban enjodidos estaban llevados y por arte de magia resultó millonario el papá y deja al hijo del alcalde el papá arregla el negocio de la finca y cuando el hijo es el alcalde aparece por arte de magia el gobernador el salvador de Boyacá el doctor Amaya me duele porque me utilizó yo le di 150 votos de una empresa que yo trabajaba llegué allá y los llevé porque iba a hacer algo por los pobres y que hizo fue regar y robarlos eso fue lo único que hizo pero bueno ahí vamos vamos con la finca ¿cómo le parece? que siendo gobernador y él dice que es el suegro el que compra la finca ¿por qué la maquinaria de la gobernación explotó piedra durante más de cuatro meses hizo unas cercas con piedra durante cuatro meses con los impuestos de nosotros el combustible de nosotros listo resulta que esa es una vía estamos ni terciaria eso es una zona agroturística yo tuve la oportunidad de reunirme con el ingeniero Wilmer cuando alcalde y le digo señor alcalde esta finca esta carretera debe ser agroturística usted como es un hombre que ha viajado y todo debe saber que agroturismo es de que usted tiene que tener acceso para peatones animales maquinaria y no una carretera que va a 100 kilómetros por hora pues conclusión la carretera que era una carretera secundaria era para para ir a pasear para poder salir a caballo para que los las señoras del pueblo pudieran ir a caminar para que todo conclusión la volvieron una vía nacional donde está prohibido están prohibidos los peatones están prohibidos los animales entonces yo le digo señor alcalde como o sea yo porque tengo un terreno ahí yo si me vi yo me perjudiqué le digo bueno como voy al pueblo si es una vía donde no se puede conclusión es más tuve que demandarlo porque abusivamente metió maquinaria sin permiso es que es duro es que es difícil por eso le digo yo que esto para poder mostrar la corrupción desde el campo hasta el congreso hay para capítulos los que usted quiera con pruebas y señales y todo que por eso en la comunicación que le estaba haciendo yo quisiera que enviara alguien de Univision hiciéramos un recorrido y le mostramos porque es que si uno se levanta y la corrupción está desde el campo en el pueblo en el municipio en la gobernación en la presidencia en todo lado pues hombre hay que buscar el origen entonces sigo con el con el doctor Amaya resulta que esa finca construyeron una pared sobre la vía y yo caminaba por ahí cuando me tocó hacer un derecho de petición ahí en vías y decirle el señor que compró esta finca estaba violando la ley porque no dijo el espacio ¿qué les tocó hacer? tumbar la pared otra vez con la misma maquinaria de la gobernación con los mismos combustibles de la gobernación tumbar esa pared y correrla ahí está toda la información está toda la está todo el respaldo de lo que le estoy hablando existe la parte jurídica y todo las violaciones que hicieron el ingeniero Wilmer entró a la finca maquinaria sin permiso y después llegaron con el contratista a comprar la gente y le dije no y a mí con carne y cerveza yo no estoy para la venta pero mis paisanos pues desafortunadamente es una vía que se requiere ¿sabe qué hicieron? era una vía y lo que pues dieron metieron tanta maquinaria que dañaron los puentes que había entonces ahora hay dos puentes que lo rompieron porque mantienen una maquinaria que no tenía por qué pasar por ahí pero el daño más grave ¿cuál es? el problema es que esa carretera va hasta Moniquirá y Barbosa y el tráfico pesado ya arruinó en este momento usted va y mira la pavimentación y por eso quiere ser gobernador para volverla a pavimentar porque ya el pavimento se acabó no hicieron las cosas como era adivinen por qué lo quiero interrumpir Don Jaime un momentico hay esta foto de antes de la pavimentación y esa foto pues muestra aparentemente la pared de piedra que usted dice Don Jaime esa no es esa no es la pared de piedra esa no es miremos la foto del después por favor Jonathan ahí se ve la pared de piedra esta es esta que estaca esta que estaca esta fue la que esta 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 que está sobre la vía pero aquí ya está corrida porque en su momento cuando la hicieron la primera vez la hicieron pegada aquí a la carretera esta la corrieron la tumbaron y la volvieron a subir esta que está acá toda esta Don Jaime yo no veo que haya un hotel ahí no es para abajo es que la finca no es que esto es un pedazo esto es lo más feo la finca aquí está la carretera y de aquí hacia abajo de aquí hacia abajo es donde está el hotel que le digo y es donde está el pepasolo de la virgen y es donde está es eso lo que pasa Don Jaime pero puede ser que esa sea una propiedad distinta a la que compró el señor Asís no señor no señor eso existe eso existe y yo ya le juro que si investigan ese negocio ese negocio a ver le digo una cosa los canadienses estaban pagar es más pagaron el metro cuadrado a 50 mil pesos para la cannabis a 50 mil pesos el metro pagaron como cuántos metros son cuánto dinero crees que vale eso eso es mentira eso se inventaron que lo vendieron barato pero esa finca la vendieron en más de 7 mil millones de pesos que era de la platica que apareció mágicamente no sé de dónde y eso es lo que toca perdóneme un segundito yo le quiero leer unos nombres que aparecen como titulares de la empresa que vendió a ver si esos nombres le dicen algo a usted a ver Pedro Pablo Pérez Salazar no no Emma Prada Caicedo no no Jorge Eliezer Quintana Carrillo no señor José Guillermo Quintana Castro no señor eso hasta dónde es eso está de una familia bueno Benjamín Rocha Zamudio no señor Arnulfo Bolívar Suárez Suárez de es que hay tan Suárez Arnulfo Bolívar Suárez dice Suárez y el apellido sí pero la persona no sé es que eso la cédula de Don Arnulfo Bolívar Suárez es expedida en Cucunova Ricardo Mestizo Reyes la cédula es expedida en Suezca y Omar Ignacio Carrillo Alonso también cédula de Cucunova ellos son los los accionistas de una empresa que se llama Pocento SAS que fue la que hizo el negocio con el con el señor Antonio Asís el suegro de de del gobernador del entonces gobernador y hoy candidato toca mirar más atrásito porque eso no fue así es más esa empresa salió para remate ese precio estuvo involucrado en negocio pero le digo que el negocio toca investigarlo porque el que organizó el negocio fue el papá del ingeniero Wilmer que fue el alcalde segundo de Zutamacham eso fue así fue que pasó es que NASA eso se inventa y los socios cualquiera pero llegar eso se puede averiguar eso lo que le quiero decir es que esos números no son reales lo que le dieron no es real no es nada real y usted puede averiguar investigar que eso vale mucho más don Jaime yo voy a averiguarlo usted sería tan amable de enviarme los documentos que tiene totalmente ya estoy en eso precisamente aquí en la pantalla está el correo electrónico al que le pido enviarme esos documentos don Jaime y vamos usted sabe que investigar no es rápido toma días toma a veces semanas a veces meses pero me parece que es supremamente interesante el tema que usted plantea es que hasta la virgen está involucrada en serio es chiste pero usted cuando tenga tiempo métase a la página de la basílica y pregunte dónde se reveló la virgen de Chiquincraya y aparece Aposento Zutamacham y mire dónde está la finca que le estamos hablando Aposento Zutamacham entonces no le estoy diciendo mentiras Aposento es el nombre de una vereda la vereda Aposento se llama la vereda donde se reveló la virgen de Chiquinquirá exactamente mire la historia mire la historia y usted me va a decir yo le voy a mandar la información ¿qué tan lejos queda Chiquinquirá de ese lugar? es que lo que pasa es que bueno eso es tema para otro capítulo pero se lo acorto cuando los españoles llegan acá el cuento del dorado es aquí en la laguna de Fúquene entonces el oro que le traían acá desde que le traían al infierrito Villalé iba a los indios desde Bolivia todo traían oro y como no tenían donde guardarlo se iban a la represa a Fúquene a echarlo allá y los españoles empezaron a construir iglesias desde aquí desde aquí desde aquí hasta Fúquene hay más de 30 ruinas de iglesias que cada español montaba su negocio venga venga tráiganme el oro y los indios siguieron para Chiquinquirá por eso María Ramos que era la esposa del encomendador que ahí salió el chiste de Malacagamos María Ramos llevaron el cuadro a Chiquinquirá porque era cerca a la laguna donde echaban el oro por eso fue que de ahí empezó ahí empezó ahí empieza la historia pero eso es largo o sea tengo que contársela porque de verdad lo que quiero es que verifique esos dos datos de aposentos que le estoy hablando de Suta Marcial y la encomendador de España que es más el encomendador ni siquiera vivía en Villaleiva Villaleiva era otra historia porque eran donde estaban los indios el español siendo más elegante se vivió a Suta Marcial porque el clima de Suta Marcial es distinto por eso ahí se da la uva esa es otra historia esa es otra Don Jaime yo creo que hay que hay que investigar muy bien y mirar los documentos si usted tiene le agradezco mucho esta conversación con nosotros mil gracias Don Jaime por favor cuando esté en Colombia venga venga y nos llevo desde donde la Virgen salió usted sabe Don Jaime que yo cuando vivía en Colombia iba por lo menos una vez al año a Boyacá generalmente iba a Paipa pero también a Villaleiva y en Villaleiva un gran amigo tenía una casa que nos la prestó en alguna ocasión y disfruto mucho Villaleiva cuando usted por acá tiene su casa muchas gracias Don Jaime muchísimas gracias le agradezco mucho señor Gracias Gracias